Yo me veras, inconfundible Me dices que debo olvidarte porque eso es lo mejor para los dos Pero como crees que amándote tanto puedo de mi alma arrancarte Quizás para ti resulte muy fácil pero para mi es algo imposible No puedo intentarlo, pensarlo es sufrir Como le digo al corazón que te olvide Inténtalo tú, a ver si puedes sacarme de tu vida A ver si logras olvidarte de mi amor Porque yo no puedo Inténtalo tú, porque yo sé que jamás podré olvidarte Será difícil para mí acostumbrarme a vivir sin ti Como te olvido, inténtalo tú Es una guitarra que llegará a mi Oye Ñoñería Si puedes olvidarme, hazlo tú Porque yo sé que nunca lo voy a hacer Perderte ahora es perder mi luz Yo sé que por siempre te amaré Me compararás con quien eran clases Y vas a maldecir el por qué me cambiaste Y sé que no podrás jamás olvidarme Te equivocaste en el corazón No se manda Inténtalo tú A ver si puedes sacarme de tu vida A ver si logras olvidarte de mi amor Porque yo no puedo Inténtalo tú Porque yo sé que jamás podré olvidarte Será difícil para mí acostumbrarme A la soledad Como te olvido Inténtalo tú 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 Hoy vuelvo a sentir tus ojos sobre mi pasado Y es como una nube repentina pero eterna Eres un infierno donde corre brisa fresca Y esa tentación que dice que aún te amo Yo nunca he podido controlar mis sentimientos Y hoy soy el licor que se escapó de una botella Disfrase de canto uno más de mis silencios Para decirte Que se me ahoga la vida si tú Tienes otro amor y no vas a volver Aún tengo tu nombre sembrado en mi piel Entonces si puedes volver junto a mí Y yo quisiera abrazarme de ti Y llegar al cielo con esa pasión Yo pensé que habías olvidado el ayer Yo también pensaba pero ya me ves Te quiero igual o más que ayer Yo también te quiero igual que ayer Te quiero igual o más que ayer Yo también te quiero más que ayer Y yo quisiera abrazarme de ti Y llegar al cielo con esa pasión Yo pensé que habías olvidado el ayer Yo también pensaba pero ya me ves, ya me ves Yo también te quiero igual o más que ayer Yo también te quiero igual o más que ayer Yo también te quiero igual o más que ayer Yo también te quiero igual o más que ayer Yo también te quiero igual o más que ayer